hola soy cecilia de diseños en papel y hoy voy a compartir con ustedes este nuevo proyecto es un sobre hecho a medida y dentro está una tarjeta pop-up que hice con una colección de graphic 45 cas de café parisien bueno la tarjeta como pueden ver aquí tengo este precioso de spellbinders bueno vamos por partes esta tarjeta es parte de la colección tiene algunas capas para darle un poco de realce el day lo embose con polvo color oro rosa y pues aquí tengo las perlitas de nubo que altere tengo el tutorial en mi canal espero que lo sigan la verdad es que logran un efecto muy bonito me gusta muchísimo y estas color rosa quedaron perfecto en esta tarjeta yo le embose aparte de la palabra frente amigo porque dice la felicidad es una taza de café y un buen libro entonces un buen amigo queda perfecto esto es para una amiga de un grupo de café que tenemos y pues aquí tenemos el cierre esta es la parte de atrás este es un cortador de tim holtz para sisis y al abrirlo podemos ver aquí el efecto pop-up que pues yo creo que se las voy a abrir así para que puedan ustedes verlo también vamos a ver si ahí se alcanza a ver bien aquí está ahí espero que lo estén viendo bien esta cajita es muy fácil de hacer y ya decorarla en fin aquí yo le dejé en los lados estos flaps que cierran con imanes porque así puede incluso poner algunas fotos aquí pequeñas como recuerdo y de nuevo aquí puse las perlas de nubo espero que las vean alteradas en este y en este lo mismo en este pastel que lo embose en otro papel de la colección lo recorte y ya lo puse encima de la tarjeta y pues a las velitas le puse las perlas nada más porque me encantaron acá tenemos otra parte embosada y continuando van a encontrar el tutorial de cómo hacer la tarjeta si les gusta pues aquí quédense para que lo puedan ver trataré de que vaya lo más lento posible y pues gracias nuevamente les agradezco como siempre muchísimo que me acompañen que se suscriban a mi canal que compartan lo que hay aquí van viendo y pues sobre todo que lo que les presento les sea útil y les ayude también en sus proyectos gracias de nuevo y pues los espero en el siguiente vídeo hoy vamos a hacer una tarjeta pop up hice recién en un sobrante de papel que tenía una prueba y esto es lo que quiero hacer que estas cajitas se ven muy bonitas porque aquí le falta la estructura obviamente adentro para ponerle cosas que salgan de ahí esto es para el cumpleaños de una amiga y quiero hacerle algo así voy a utilizar para esto esta colección de graphic 45 que se llama café parisien porque esta amiga y otras más somos un grupo la del cafecito nos llamamos nos gusta salir ocasionalmente a tomar el café y ponernos al día platicar a gusto entonces esta colección me gusta bastante voy a utilizar opalina de 225 gramos en color crema que seguramente voy a distresar un poco para que se vea un poquito más bonito los bordes lo primero que voy a hacer yo antes de hacer la tarjeta en sí es hacer la cajita quiero hacer primero la cajita porque eso ya me va a definir el tamaño de la tarjeta porque lo hago así bueno porque este tipo de pop pop a pesar de que me gustan mucho estos elementos nunca lo había hecho por eso hice la muestra entonces vamos a hacer lo siguiente las medidas de la cajita cada lado mide 2 cada lado mide 2 pulgadas entonces son 2 4 6 8 pulgadas y media de largo que vamos a necesitar ahora el alto la cajita mide y cuarto pero yo le dejé media pulgada extra para hacer los flaps que se van a adherir a la tarjeta entonces van a ser tres y tres cuartos por ocho y medio vamos a cortar el papel primero que nada una pieza yo tengo aquí las dos y vamos a ver dijimos que esto va a ser tres y un cuarto más dos cuartos son tres y tres cuartos lo que necesitamos cortar a lo largo de acuerdo tres me parece muy chiquita pero bueno es lo que necesitamos posteriormente con mi tabla voy a marcar y así ya sé exactamente dónde cortar a ver espero que ahí vean marcamos primero a dos pulgadas a cuatro a seis a ocho y medio en el medio ahí donde cortamos donde marcamos los ocho y medio ahí quito ese excedente hay que guardar todos los restos porque nos van a servir posteriormente también para hacerlos las partes citas de adentro de donde vamos a poner los elementos que salgan entonces la parte este flap de arriba lo deje de tres cuartos de pulgada entonces vamos a marcar ya en vertical tres cuartos de pulgada y acá es a tres y un cuarto de esa manera nos queda la mitad ahora que es lo que vamos a hacer vamos a quitar esta parte estas dos de aquí arriba esta y esta las quitamos por completo y de las solapas de abajo estas no las de tres cuartos se quedan porque esas son las partecitas que se doblan acá arriba de acuerdo esas se quedan no las tocamos pero de abajo vamos a quitar las dos de en medio de esta manera entonces vamos cortando ahora el cortado a mí me gusta si se fijan siempre queda una ranurita como de un milímetro entonces si esta va a ser mi solapa yo voy a cortar hacia adentro de la solapa un poquitito un poquito y luego ya aquí pues ya corto en diagonal arriba voy a hacer lo mismo cortamos esto en diagonal y esta parte como un poquito sesgado pero un poquito apenas las solapas de arriba los dobleces igual las voy a cortar un poquito nada más en diagonal llegando a la al punto donde se intersectan ok entonces ahí llegamos solo hasta ahí y quitamos apenas un mini triangulito lo ven porque me gusta hacer eso porque los pop up hay que tener mucho cuidado que nada choque para que puedan funcionar correctamente entonces pues no me afecta en nada quitarle ese poquito para que se vea bien y funcione perfectamente bien entonces este vamos a hacerlo todavía un poquito más parejito ese medio triangulito ok ahora dijimos que aquí abajo vamos a quitar estos dos de en medio entonces esto igual lo cortamos ahorita en recto porque más adelante vamos a hacer algo esto y de acuerdo y ahora tenemos que quitar toda esta línea que prefiero hacerla con él vamos a quitar justamente desde aquí hasta donde empieza la siguiente y aquí nos queda de esta manera ahora sí ya hacemos los dobleces doblamos todo esto hacia adentro y como les decía esta va a ser la que se une aquí pero esto van a ser las solapas que van hacia adentro a ver vamos doblando las para que ustedes me entiendan lo que trato de decir de esta manera las solapas van a ir ahí ahora pero esto no debe de quedar así tiene mejor funcionamiento si lo cortamos en ángulo entonces las unimos de esta manera cuidando que nos quede lo más parejo posible tanto de arriba como de abajo los largos sobre todo y aquí cortamos en ángulo listo listo para que a la hora de bueno pegar esto y doblar esto nos quede así esto es lo que va a ir pegado a la a la tarjeta digamos a la hoja muy bien incluso si ven aquí para que no nos sobresalga le podemos todavía quitar un pelín un pelín para que no sobresalga cuando lo peguemos a la tarjeta la parte que va en recto ok muy bien entonces esto lo vamos a pegar pero estas son las solapas que van a ir hacia afuera entonces de una vez las doblamos y a mi me gusta en este caso pues marcarlas bien marcarlas bien y ahora si vamos a pegar esto acá yo para esto mi preferencia es el pegamento líquido porque nos da tiempo para manipular y dejarlo bien puesto en su lugar pero si y no me siento tan segura con la cinta de doble cara para para esto tan preciso pero si ustedes se sienten que la controlan perfectamente adelante usen el pegamento que les sea más cómodo entonces esto lo ponemos ahí así incluso me parece que ahí así está y me gusta marcar todos los lados porque eso es lo que le va a dar un muy buen funcionamiento a los pop ups ok ahora sí ya tenemos la cajita que habrá que decorar por supuesto ahorita llegamos a ese paso para llegar a ese paso si sería conveniente incluso de una vez elegir la decoración si esto mide dos pulgadas yo quiero dejarlo a uno y siete una pulgada con siete octavos eso es lo que voy a cortar de ancho y de alto si esto mide dos y medio ya distresé todas las orillas como pueden ver todas todas las orillas están distresadas por abajo los lados en fin todos lados utilicé utilicé de distres oxide de ranger y pues con la esponjita esto es todo lo que hay que hacer esto me gusta porque combina muy bonito ese color con la colección bueno ya elegí los papeles que voy a utilizar para la tarjeta en sí para la portada quiero este y para la parte de atrás quiero este tentativamente esos son entonces estos los dejo aparte ahora para forrar aquí ya tengo las medidas cada bueno no son cuadrados estos rectángulos miden uno y siete octavos de ancho y de alto dos y tres octavos para eso voy a usar este de rosas y hay que tener cuidado a la hora de cortarlo obviamente me voy a guiar por el alto primero vamos haciéndolo uno y siete octavos dijimos entonces uno y siete octavos no mentira dos y tres octavos ven hay que tener cuidado porque uno y tres octavos es lo que nos da de alto no sé si me vaya a completar ahí porque mide uno y siete octavos cada uno de los lados ahora sí vamos cortando uno y siete octavos para cubrir después de esta forma ok sin que llegue completamente a la orilla entonces son cuatro piezas de esta uno y siete octavos y si nos va a completar porque este papel mide ocho pulgadas de ancho nos sobre incluso un poquito uno y siete octavos hay que cuidar que quede derecho como aquí no alcanza el papel a llegar hasta acá hay que alinear aquí que veamos lo más derecho posible porque si no pues si a la hora de pegarlo sorpresa nos va a sobrar ahí bastante ahora se ve más bonito si ponemos cuidado ahora les explico que coincida la serie del dibujo esta es la que sigue si no más recuerdo esta y al final es esta así no puede ser así no o esta es de acá a ver como era este asunto no tampoco ok es que esa no va aquí es esta la que va aquí caray bueno hay que jugar un poquito al rompecabezas la encontramos esta si va aquí y entonces esta va acá de manera que donde están las solapas yo las voy a pegar hacia el frente este es mi frente así la quiero ver entonces voy a empezar por poner este aquí este acá acá y acá si quieren hasta los podemos numerar para que 1 2 3 y 4 y así ya pues nos equivocamos menos esta es la 1 2 3 y 4 de esa manera pues ya sabemos que va continuo ahora vamos a recortar estos este pues mide igual de ancho 1 y 7 octavos y de alto 5 octavos para eso voy a utilizar vamos poniendo esto acá este de líneas entonces dijimos que 5 octavos es más fácil ahora porque pues aquí vemos aquí está la media pulgada y estos son los 5 octavos entonces estos son los 5 octavos y de nuevo 1 y 7 octavos cada vez 1 y 7 octavos 1 y 7 octavos 1 y 7 octavos 1 y 7 octavos entonces es el 1, 2, 3 y 4 voy a marcarlos voy a marcarlos porque pues creo que se va a ver más bonito entonces el último entonces el último era el 4 3 no a ver 1, 2, 3, 4 este es el 1 y este es el 2 3 y 4 bueno, entonces esto se va a ver así muy bonito este queda aquí y este huelga de acá entonces le voy a pasar un poquito el distrés en las orillas pero ya más bien cubriendo lo blanco básicamente lo que quiero ahora es cubrir para pegarlos ya los tengo aquí acomodados quizá no alcancen a ver bien los números como que no resalta con este lápiz pero bueno recuerden que su número 1 aparte de que ya lo marcamos aquí bueno, yo es lo que quiero que quede al frente porque vi en la que hice si este es mi frente siempre se abre un poco entonces si lo ponemos de esta manera queda bien sentado esto ¿de acuerdo? me gusta más así entonces aquí empezaremos a pegar igual lo voy a hacer con este pegamento para que me dé tiempo de manejarlo un poco si hace falta que Dios pago toda la blasonza cuidado que no les pase esto lo puse al revés las flores van así y la flor va hacia arriba cuando usamos papel con patrón es muy importante pues fijarse en esos detalles también pero aquí lo volvemos a pegar y no pasó nada de manera que este debe de ir y ahora sí pues ya tenemos aquí nuestra coincidencia como debe de ser alineamos y ahora vamos a pegar la solapita 1 y 2 esta es la 1 igual hay que fijar esta es la 2 vamos a ver así debe de ser entonces hay que llevarlo hasta las orillitas y este es el 2 y este es el 2 así y este es el 2 ya está lista y forrada toda la cajita por fuera porque por dentro hay que ponerle ahora unas tiras pero eso una vez que lo ponga estoy pensando estoy pensando que tengo estos restos de un trabajo anterior y me gusta para ponerlo combina muy bien para ponerlo como matte ven como combina muy bonito con los colores para que solamente nos quede esas orillitas creo que va a combinar muy bonito incluso con el distrés entonces vamos a ver ahora bueno quiero mostrarles antes porque recibí ayer este dye de spellbinders y está precioso me gustó mucho entonces se lo voy a incluir yo cada vez que recibo un trabajo literalmente paro lo que estoy haciendo para probarlo porque la verdad me encanta y miren nada más que hermosura acá se va a apreciar mejor aquí que bonito está este cortador que me gusta me gusta entonces lo voy a poner en la portada por lo pronto vamos a guardarlo entonces vamos a ver ahora estoy pensando que como hice la de master detective la tarjeta que es también pop-up y al final siempre se abultan un poco entonces voy a dejarle un pequeño hinch en un pequeño lomo digamos entonces la medida que yo quiero sacar vamos a ver la quiero de siete y medio de largo vamos cortando entonces y así se me hace que es demasiado bueno siempre le podemos quitar un poco ahora para hacerle las marcas porque recuerdan que hice esta muestra precisamente para calcular después que no me vaya cuanto espacio necesito entonces esto si lo dejamos así no está bien si me alcanza 5 podríamos dejarlo el cortador no está muy bien para 5 entonces quizás si la deje de 5 vamos a ver vamos a medir 5 y quizás si esté demasiado larga voy a dejar voy a dejar un cuarto vamos a probar y de aquí entonces es 3 1 1 2 3 4 en 10 y cuarto en 10 y cuarto es donde voy a cortar voy a cortar ok quitamos esa parte que nos sobra creo que es un buen tamaño de tarjeta ahora hay que forrar la parte de adentro entonces esto le quiero dejar un mate 4 y 7 octavos 4 y 7 octavos por 7 y 3 octavos y era un cuarto entonces voy a dejar menos del cuarto para cubrir esa parte van a estar ya las tengo listas pero voy a de una vez a preparar lo del medio como estas van a cubrir aquí voy a poner esta para hacer contraste encima de esa manera pues también resaltará la cajita entonces vamos a tomar las medidas para cortar encintar y ya lo pego junto con ustedes la parte azul la voy a cortar a 4 y 3 cuartos 4 y 3 cuartos y el alto es 7 y cuarto pero un poquito más de 7 y cuarto 7 y cuarto y yo le pongo aquí más para saber que me voy a pasar un poquito más bueno lo corto lo encinto y regreso para pegarlo y ahora que estaba preparando poniéndole tinta que me gustaría que además de que fuera solo una tarjeta ponerle aquí espacio para que ponga un par de fotos entonces que fue lo que hice corté estas imágenes de la misma colección exactamente pues donde debía de cortar pero para poderla poner pues hice unos eh hinches este era un pedazo de papel solamente casi mide la pulgada entonces lo marqué a la media y doble lo pegué aquí directamente corte donde me sobraba y lo mismo hice con el otro lado y a cálculo a ojo digamos eh me di que hubiera una distancia considerable aquí ya capa y pareja para poderle lo marqué con el lápiz eh aquí con mi lápiz tomé las marcas lo corté con el cúter y entonces ya lo puse pero no quiero que estén así bailando entonces le voy a poner imán adelante aquí a esta imagen y luego ya se lo pongo por detrás para que pues cierre bien entonces el imán lo voy a poner un poquito adentro para poder ponerle el espacio para fotografías ya que esta este puesto ahí el otro imán lo va a tomar automáticamente pues a ver aquí entonces el otro imán queda aquí y como está la cinta entonces ahora lo que voy a hacer es ya vi que está ahí la cinta pues voy a quitar esta cinta la levanto cuido de que esté bien plano y cae solito entonces ya ahorita bueno de hecho le voy a poner un poco más de cinta encima también para asegurarlo bien y esto lo volvemos a su lugar y así este ya queda listo hay que cubrir aquí ahorita voy a ver tengo restos de este mismo papel entonces pues es probable que los aproveche aunque no me gusta la verdad como que algo de contraste igual y hasta así me gusta más creo que incluso me gusta más así ahorita ahora vemos con este cortador voy a ponerle algo de lo que se pueda abrir si me gusta más porque esto le va a dar un toquecito bonito y queda más plano entonces lo que voy a hacer es pegar la mitad pegamos la mitad más o menos que no 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 Gracias por ver el video. 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 Este no está pegado, pero recorté piezas como estas flores, estos pastelitos, igual estos timbres que lo pegué uno por delante y otro por detrás porque coincidían. Esta otra flor, las pegué estas con Glossy Accents, corté tiras de acetato grueso. Entonces ya deben de estar secas. Luego, esta es una tarjeta de la colección y embosé en papel en color oscuro, el de los azules, este pastel de cumpleaños porque va a ser una tarjeta de cumpleaños. La vamos a pegar aquí. Bueno, primero lo embosé en color rosa oro y lo recorté. Posteriormente lo pegué a un pedazo de papel de papel de este mismo color del que hicimos la tarjeta y lo volví a recortar y le pasé un poco de Distress Oxide por las orillas. Y ya lo pegué aquí en la tarjeta, entonces esto lo voy a pegar de una vez aquí. Eso va a ir así como decoración. Y lo voy a poner un poquito pues pegando más a la orilla para que se alcance a ver bien porque aquí va a abrir la cajita popó. Y de este lado también embosé con el mismo color, usé solamente el rosa oro, este sello que dice Treasure Memories, igual lo pegué sobre el papel color marfil y lo recorté y ya lo pegué. Después también este que dice Be Brave, Be Happy y lo recorté, este no lo pegué sobre el papel porque este ya va a ir después aquí. De acuerdo, tengo también este otro Happy Day y creo que se lo voy a pegar aquí. Esto igual está embosado, le pasé un poquito el Distress por la orilla y listo. Esto no lo voy a poner el pegamento hasta la orilla porque es más amplio que esto, entonces para que no haya ningún problema. Y voy a dejar un pequeño espacio entre los dos pero que no quede tampoco hasta la orilla. Ok, entonces esto ya está pegado. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Corté estas tiras que son casi de 3 pulgadas de ancho, de largo perdón. Y el ancho pues es media pulgada, estas son menos de media, de hecho hubiera preferido hacerlo con el acetato. Pero el acetato yo lo pego siempre con Glossy Accents porque tarda mucho en pegar, ese es el problema. Entonces pues bueno, ni modo, así lo dejo y voy a intentar con ese esperando que quede bien y si no ya veremos que remedio ponemos. Ahora sí, ya es hora de pegar esto. Ah bueno, la portada. Le agregué este azul porque van a ver ya que lleguemos a la portada para que resalte lo que le quiero poner de adorno. Ok, entonces vamos a pegar esto. Lo primero que voy a hacer es calcular en donde la quiero. Yo pienso que es más o menos ahí, pero así la voy a sostener ahí exactamente donde la quiero. Pero aquí lo que es importante es que esto me quede en su lugar. Esto cerraría de esta manera, más o menos es por ahí. Y lo que quiero es eso, ver que cierre correctamente. Incluso que cuando yo le ponga los adornos, estos queden dentro. Eso es muy, muy importante. Entonces, pues posiblemente la voy a poner un poco más arriba, porque de esa manera tengo más espacio acá para poner estos adornos. Así es que bueno, vamos empezando por ponerle a este flap el pegamento que debe de quedar muy bien esparcido. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo y con el dedo lo llevo a todas las orillas, incluida la de arriba, sin que pase. Y de esa manera también quito el exceso para que no se nos vaya a salir. Entonces, este es el primer lado. Voy a tratar de posicionar primero allá. Voy a buscar a ojo, obviamente, el centro de este espacio. Entonces, más o menos la quiero por ahí. Esperemos que todos los cálculos estén saliendo bien. Y entonces, ya la posiciono. Y ahora sí, cerramos. Es que este está todavía sin cerrar la parte de atrás. Ahora sí. Para presionar bien y asegurarnos que ese ya esté en su lugar. Y se me hace que me quedó muy abajo, ¿verdad? Habíamos dicho que un poco más arriba. Entonces, bueno, aquí la voy a quitar. Ya hice este desastre, pero vamos a ver cómo lo cubrimos. De hecho, bueno, ahí se quitó ya. Cuando actúa uno rápido, es la ventaja de este pegamento líquido. Nos da margen para manejarlo. Incluso, si algo se ve ahí, pues se le pone algún adorno. No pasa nada grave. Vaya, mientras no rompamos todo el papel. Eso sí, ya tendríamos que volver a hacerlo. Bueno, ya esa es otra historia, ¿verdad? Ok. Entonces, dijimos que más arriba. Mientras no se me salga esta parte, todo está bajo control. Entonces, más o menos, esa es la mitad. Me estoy guiando por esta línea para más o menos centrarla. ¿De acuerdo? Ahí así. Porque así también nos va a dar más espacio para abrir aquí. Y ahora, pues, hay que pegar la siguiente solapa para asegurarlo bien. Aquí es importante que quede bien cubierto, pero que no se nos derrame, porque entonces se va a manchar el papel, se va a desprender, y ya no se ve un trabajo bien hecho, vaya. Ahora, esto, ojo, porque hay que cerrarlo como debe de ser. Ahí nos queda. Perfectamente bien. Ya queda derechita, muy derechita, diría yo. Tengan mucho cuidado. Esto me acaba de pasar a mí. Como le dejamos este espacio, al pegar yo primero este lado, se adhiere parejo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Únicamente, y déjenme... poner bien esto en su lugar. Antes que nada... Ok. Ahí está. Lo único que hice fue alinearlo esto todo perfectamente, y así sosteniéndolo, empezar a apretar hasta que tomó el pegamento muy bien. Y de esa manera quedó más que perfecto bien. Pero bueno, ya vieron que lo pegué. Ya vieron que puse aquí dos. Entonces, lo que estoy haciendo, si acaso no lo vieron, lo repito. Doblo los papelitos y voy calculando hasta que veo que ya me caben. Y esto no se pone así, se mete en vertical. Entonces, ya nada más le ponemos pegamento a los dos lados para poderlos poner dentro en el lugar que elija cada quien. Yo es la primera vez que lo hago, así es que los estoy poniendo unos para un lado, otros para el otro, y unos más abajo, y unos más arriba. Pues para probar, no perdemos nada. Y de todas maneras, ahí es donde vamos a poner nuestros adornos. Así es que digo, vamos probando, ¿verdad? Que perdemos nada. Decía mi abuelita que echando a perder se aprende. Así es que tendré que echar a perder un poquito, tal vez, pero bueno, aprenderé. Ok. Ahora, esto hay que ayudarlo para que cierre como debe de ser. Y de esa manera, nos aseguramos que quede donde debe de quedar, bien adherido, en fin. Ahí está. Y me quedaron unos más bombitos que otros, pero bueno. Ahora sí, viene la parte. ¡Gracias! 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 Voy a pegar este, que también está con embossing, color azul. ¡Gracias! 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 Y aquí ya nada más le voy a poner esto que dice, happiness is a cup of coffee and a good book! decía, pero entonces yo puse la palabra friend, la embossé, porque pues bueno, es para una amiga y aquí atrás tiene pedazos de chipboard para realzarlo un poco. No le voy a poner esto. No le voy a poner flores, pero, y esta la quiero poner como por aquí. Voy a ponerle de las perlitas de nubo que hicimos. Ok, aquí están, recuerdan las que hicimos, entonces es muy probable que le ponga algunas perlitas. Me encanta cómo quedó esto, qué barbaridad, qué bonitas se ven. Listo, por ejemplo, podríamos ponerle una ahí. Y este es el color que le combina más, obviamente, aquí. Me gusta más con el rosa, con el color rosa, entonces aquí le voy a poner, no, aquí no, aquí arriba sí, aquí arriba también. Ahí así. Entonces vamos poniendo esto. Pegan muy bien, porque ya lo hice, digo, las que hice en el tutorial, ahí están muy bien pegaditas, no se fueron a ningún lado, así es que prueba superada. Y esta se la voy a poner aquí. No, pero hay, hay que, y de hecho le voy a poner un poco extra de pegamento por el glitter para que todo lo diera bien. Muy bien, sí, aquí le voy a poner un poco extra de pegamento por el glitter para que todo lo diera bien. Muy bien, sí, aquí le voy a poner un poco extra de pegamento por el glitter para que todo lo diera bien. Y aquí le voy a poner un poco extra de pegamento por el glitter para que todo lo diera bien. Y aquí le voy a poner un poco extra de pegamento por el glitter para que todo lo diera bien. una arriba en la parte superior ahora vamos a ver cual le combina mejor la rosa si, definitivamente estas rosa, color rosa quedaron preciosas me gustan muchísimo estaba pensando que no la voy a dar así la voy a entregar en un sobre así es que voy a hacer un sobre de 6x8 aquí vemos 6x8 y necesitamos un pedazo de papel de 11x11 para iniciar en 4x7 octavos aquí está listo entonces nos vamos a 4x7 octavos marcamos y no va a llegar hasta el final pero por lo menos alcanza a llegar aquí justo donde necesito ver vamos a ver porque si está bastante grande la pieza de papel ahí más o menos ahí está de nuevo aquí marcamos a 4x7 octavos y lo mismo no nos da hasta el final pero por lo menos aquí ya nos fijamos este lado que llegue al área de marca ok ahora sí hacemos las esquinas redonditas y ahora sí doblamos aquí donde no llegué me voy a guiar por el por el lado que sí alcanzo a llegar obviamente listo y aquí ya va a caber perfectamente entonces aquí ya solo hay que cerrar ponemos pegamento el pegamento no hay que ponerlo muy al borde porque se puede pasar a la parte de abajo hay que tener cuidado nada más y ahí tenemos lista nuestra tarjeta ahora sí no hay que ponerlo hasta la próxima todo y todo todo hay que ponerlo